La Secretaría General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, denuncia que los independentistas que han gobernado Cataluña han puesto en jaque la convivencia en esa comunidad por intereses particulares. La Secretaría General del PP, María Dolores de Cospedal, ha denunciado que las personas que han gobernado Cataluña han puesto en jaque la convivencia por intereses particulares y exclusivos. Intereses de quienes, solo pensando en sí mismos, están dispuestos a poner en jaque la convivencia porque la convivencia no les importa absolutamente nada. Así lo ha asegurado la Secretaría General en San Sebastián, donde ha presidido la Junta Directiva del PP Vasco. En este sentido, Ciudadanos ha pedido explicaciones a Montoro por el posible uso del Fondo de Liquidez Autonómica para el 1 de octubre. El dinero del Estado financiando un golpe de Estado. Si eso es cierto, alguien tendrá que asumir responsabilidades, digo yo. En todo caso, el PSOE ha advertido de que España no puede quedar varada. No se merece quedar varada ni por la irresponsabilidad de los secesionistas en Cataluña, ni tampoco por la incapacidad del gobierno de España para resolver muchos de los problemas que tiene nuestro país. Mientras tanto, Omnium Cultural ha exigido a los partidos soberanistas máxima unidad y generosidad para garantizar lo antes posible una investidura.